Bila 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 Vila Vileña Gangraico Vila Vileña Gangraico Si chuspiraita pierdeza Ganzulfa y pazh guagua rai Si chuspiraita pierdeza Ganzulfa y pazhu guagua rai Vila Vila Vileña Música Música Vila Vileña Gangraico Vila Vileña Gangraico Música 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 ¡Suscríbete! 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 Una pena tengo, palomita que me agorra Quisiera ser un ave para levantar mi vuelo, palomita y bobón Quisiera ser un ave para levantar mi vuelo, palomita y bobón Tal vez de lo alto, palomita, yo te olvide Tal vez de lo alto, palomita, yo te olvide Andando como las nubes, amando a los cuatro vientos, palomita y perverde Andando como las nubes, amando a los cuatro vientos, palomita y perverde Andando como las nubes, palomita y perverde Música Una pena tengo, palomita que me agorra Una pena tengo, palomita que me agorra Quisiera ser un ave para levantar mi vuelo, palomita y bobón Quisiera ser un ave para levantar mi vuelo, palomita y bobón Tal vez de lo alto, palomita, yo te olvide Tal vez de lo alto, palomita y perverde Andando como las nubes, palomita y perverde Andando como las nubes, amando a los cuatro vientos, palomita y perverde Para ti, chorita que me agorra Con todo cariño Lindos ojos me miran, palomita Por esos ojos me mueran, linda mis queña cholita Lindos ojos me miran, palomita Por esos ojos me mueran, linda mis queña cholita Esos ojos han de ser, palomita Los que me darán remedio, linda mis queña cholita Esos ojos han de ser, palomita Los que me darán remedio, linda mis queña cholita Esos ojos han de ser, palomita Río abajo va mis queña cholita Río abajo va mis queña cholita El consuelo que me darán, palomita Que has de morir en mis queña cholita Que has de morir en mis brazos, linda mis queña cholita Que has de morir en mis queña cholita Si es que tienes otro dueño, palomita Si es que tienes otro dueño, palomita No te acuerdes más de mí, linda mis queña cholita Me buscaré otra cholita Me buscaré otra cholita, palomita Que sepa querer y amar, linda mis queña cholita Me buscaré otra cholita, palomita Que sepa querer y amar, linda mis queña cholita Tengo una escalerita, llena de flores Para subir al cielo de mis amores Para subir al cielo de mis amores Para que quieres llego, casa pintada Ventanas a la calle sin no haber nada Ventanas a la calle sin no haber nada En mis amores, baila bonito A la moda de mi tierra zapateadito A la moda de mi tierra zapateadito Se va la segunda, compadre Y adentro ¡Así, comadre! ¡Así, comadre! ¡Así, comadre! ¡Así, comadre! ¡Así, comadre! ¡Así, comadre! ¡Ahora! 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 ¡Así, comadre! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!